Hola mis amigos, ahora les voy a presentar lo que es pedir la hora en inglés para eso se usa la expresión what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo es? Eso, ¿sí? La hora es un objeto intangible entonces representa el pronombre eso, what time is it? Tenemos aquí cuatro relojes, tenemos las tres en punto las tres y media o tres treinta tenemos aquí cuarto para las doce y aquí tenemos cuarto después de las seis o las seis y cuarto para los cuartos ya sabemos que son quince minutos podemos expresar fifteen minutes o quarter para decir la hora en inglés necesitas aprenderte los números del uno al cincuenta y nueve aunque a veces puedes expresar cuarto, cuarto antes o cuarto después o puedes redondear, son las doce cinco, las doce diez o las doce quince en vez de decir las doce catorce tendemos mucho a usar los cuartos vamos a ver qué hora es aquí aquí son las tres en punto y se usa la expresión en el siguiente reloj tenemos las tres y media aquí es muy importante decir que han pasado media hora después de las tres entonces se usa después tenemos cuarto para las doce y esto se dice it's quarter to twelve y en el último reloj tenemos las seis con quince minutos es quarter past six se usa la expresión to cuando el minutero ha pasado del minuto treinta o del minuto treinta y uno y se aproxima a la siguiente hora por ejemplo aquí lo importante no son las once sino las doce porque solamente faltan quince minutos o falta un cuarto es donde se usa to le vamos a poner después del minuto treinta y uno y se usa la expresión past para señalar todo lo que ha pasado antes del minuto veintinueve ¿por qué antes del minuto veintinueve? porque todavía es importante la hora anterior por ejemplo quarter past six aquí solamente ha transcurrido un cuarto después de las seis aquí lo importante son las seis de la tarde simplemente han pasado quince minutos entonces vamos a poner aquí past antes del minuto veintinueve básicamente estos conceptos son los propios para decir la hora en inglés ya te decía debes aprenderte los números del uno al cincuenta y nueve y también las expresiones quarter, half, past si quieres decir que han pasado diez minutos después de la una lo importante es la una entonces se usa past entonces diez minutos después de la una sería ten past one si son diez minutos para la una sería ten to one y ya para terminar quiero que por favor me indiques qué hora es en los siguientes relojes esta es la tarea indícame usando las expresiones to o past nos vemos mis amigos si te gustó el video por favor de un like compártelo nos vemos y hasta la próxima adiós todo 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 Gracias.